La roca dejaría... Si la roca bien ahí, la dejaría... Ayer, ¿no? Ayer, ¿no? Ayer, supongo que hay que dar a joder y... ...y el primero de febrero, ¿no? Está a la venta, está a la venta... ¡Pff! ¡Pff! Hoy, hoy no es un día cualquiera... ...esta noche nos vemos... ...esta noche nos vemos vos y yo... Ya se va acercando la previa, me bañaría pero me calzó una remera y me voy La gente me pregunta por qué me dura tanto este amor Te juro es inexplicable lo que siento yo por mi banda de rock Voy, busca mi banda de nuevo y espero verte en el juego, espero verte en el juego amor, mi amor Voy, cruzando la avenida, la gente que aterriza, pinta bandera cantito y ya me voy Se armó la caravana y la noche recién empezó Quiero agitar rock and roll, quiero cantarle tanto al dolor ¡Vamos! 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 Hoy, hoy no es un día cualquiera, esta noche nos vemos, esta noche nos vemos vos y yo Hoy, coca mi banda de nuevo y espero verte en el juego, espero verte en el juego, amor, mi amor Que bailen hasta los muertos y que la noche se llene de rock ¡Vamos! ¡Vamos! Guitas, roca-roles Cantando mataremos El dolor Oh 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 Cervo la caravana Y la noche recién empezó Oh 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 Gracias.